¿Cómo va, Luti y Clari? ¿Cómo están bien? Muy bien, ¿todo bien? Bueno, me alegro. El lunes pasado, 25 de abril, fue el día del maltrato infantil. Un día que no podíamos dejar de abordarlo acá en el programa para decir basta, para que se acabe, para que no haya más maltrato infantil, maltrato psicológico, emocional para los menores. Por eso hoy estoy con dos invitadas. Un gusto tenerlas acá. Las voy a presentar a mis invitadas. Estoy con Silvina Mollo. Ella es la titular del programa provincial de prevención y atención del maltrato a la niñez y a la adolescencia. ¿Cómo estás, Silvina? Muy bien, muchas gracias. Y estoy con Daniela Gassitúa, que ya es la coordinadora de la línea 102. Es la línea, ¿no es cierto?, que tienen ahí los chicos para poder llamar y para denunciar lo que les está pasando. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por permitirnos estar en este espacio. Para nosotros es fundamental. No, la verdad que no podíamos dejar de abordar este tema. Si bien, como dije, recién fue el lunes, pero bueno, me parece que todos los días hay que concientizar y visibilizar lo que está pasando con los niños. La verdad que la labor difícil la que tienen ustedes, pero qué importante saber que en la provincia hay alguien que trabaja para ellos y para que termine todo esto, que me cuenten rápidamente cómo es la labor, qué es lo que hacen, cómo es el programa. Sí, bueno, básicamente en lo que es el día lunes, que fue el 25, el Día Internacional para la Lucha contra el Maltrato Infantil, es fundamental y como vos lo decías recién, que podamos trabajar todos los días del año en función de poder erradicar las violencias que afectan a nuestras infancias y adolescencias, pensando en poder promover un bienestar presente y futuro para estas niñas, niñas y adolescentes. En la provincia de Mendoza tenemos varias instituciones que trabajamos en pos de el buen trato, la protección del derecho, la dignidad e integridad y poder erradicar situaciones o por lo menos detectarlas lo antes posible y poder trabajar, en el caso nuestro desde lo terapéutico, las situaciones de violencia, los traumas y demás. Pero no solamente trabajamos desde la atención, la prevención, la capacitación, sino que también contamos con la línea 102, que es una de las mejores líneas del país. Es un orgullo para nosotros porque se atienden todas las situaciones de vulneración de derechos. Daniela puede explicar mejor cómo es la labor, esa es la coordinadora de la línea. Por lo que estuve viendo es una línea, como vos decías Silvina, que está en todo el país, pero la Pampa no la tiene, ¿puede ser? En realidad hay algunas provincias que todavía están trabajando para poder instalarlas e instalarlas con criterios que, bueno, Daniela ya lo puede explicar mejor, federalizados, o sea que todas las líneas que estén en todas las provincias, pero que aparte tengan criterios puntuales, como por ejemplo que quien atienda la línea sean profesionales. Claro, estén preparados. Claro, no cualquier persona puede recepcionar una situación en donde un niño o una niña está siendo violentado, tiene que tener una escucha específica, profesional. Contención, atención. Atención y poder determinar la gravedad y de ahí ver qué institución va a abordarla. Claro. En el caso de Mendoza son psicólogos y trabajadores sociales quienes atienden la línea. ¿Esa es la capacitación que me contabas que estás haciendo, que están haciendo ahora del programa? El programa en general tiene 32 equipos que están en toda la provincia, en hospitales y centros de salud, con profesionales, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Nosotros capacitamos hacia adentro para brindar una mejor atención hacia las familias y los niños y niñas, pero también capacitamos hacia afuera a docentes, estudiantes y demás, para que puedan tener herramientas para detectar la situación de violencia. Totalmente, sobre todo con las docentes, vos lo acabas de decir. Y Daniela, qué difícil la labor de ustedes, ¿no? ¿Cómo es ese momento en donde suena el teléfono y hay algún chico, alguna chica atrás de esa línea y les cuenta lo que les está pasando? ¿Cómo hacen para reaccionar en el momento? ¿Cómo es eso? Bueno, como decía Silvina, los consultores o operadores que atienden la línea están capacitados para escuchar, asesorar, contener, ante una situación en crisis también, contener y asesorar y poder actuar rápido para que no pase algo mayor o más grave. Tenemos capacitaciones internas permanentes y como estamos bajo la órbita del programa, también en coordinación permanente con lo interno que es del programa, con otras instituciones provinciales que trabajan vulneración de derechos, porque la línea 102 atiende llamados de cualquier situación de vulneración de derechos, no solo lo que sería violencia o maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. Seguimos lineamientos nacionales de todas las líneas que hay en el país. Hay 18 provincias que tienen 102. Mira, ahí lo estamos compartiendo en la página del gobierno, si se quieren meter para conocer un poquito más, no solamente de esta línea 102 que estamos hablando, sino que hay distintas líneas para que se puedan comunicar violencia de género, también, bueno, la 911, que esa es la línea de urgencia. Urgencia, está en una línea de atención, también hay que marcar la diferencia de esa. Sí, 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 que ante una situación de urgencia puedan llamar al 911 y si llaman al 102, hay en situaciones muy específicas donde podemos articular a la vez con el 911, porque se necesita, digamos, de seguridad para que pueda entrar a un domicilio, bueno, hay cuestiones más específicas. Me pongo a pensar, ¿no?, la situación de cualquier chiquito que esté en su casa viviendo, ya sea una violencia emocional, psicológica, que le estén pegando ese momento, ¿no?, de agarrar el teléfono desesperado. Primero, tener conocimiento de que existe esta línea, pero el teléfono, ¿no?, sacar el teléfono de sus papás, el teléfono de la casa, un vecino. ¿Qué momento desesperante deben sentir ustedes también al llamado de esos chicos? Sí, es fuerte, es movilizador, pero el pensar que se puede hacer algo y frenar este maltrato, frenar el daño, creo que es lo que moviliza a todos como sociedad y como profesionales de poder trabajar en esto, ¿no? Totalmente. Hay niños y niñas que llaman en el momento de que esto está ocurriendo, se los tranquiliza. ¿Las edades más o menos de los chicos que llaman por teléfono, las tienen? Los que se animan, ¿no?, a agarrar el teléfono. O sea, actualmente son pocas las llamadas de niños, niñas y adolescentes, pero edades diversas. Tenés de 8 años y entre 12, 13 y después también llamadas de adolescente, más de, empiezan como asesorarse y cuando ven la respuesta del otro lado, que es de contención y de asesorar, profundizan y exponen otro tipo de situaciones donde podemos coordinar y ofrecerles una ayuda. Pero han habido algunas situaciones de crisis del momento y se los ha podido contener. ¿Qué pasa una vez que los chicos llaman por teléfono, que avisan lo que está pasando en su casa? ¿Cómo es el trabajo después de eso? Es importante que la persona que llama, cualquiera sea, y quiere dar aviso de esta situación, no se le pide el nombre que se identifique la persona que llama, pero sí necesitamos una dirección exacta, digamos, para poder abordar la situación. ¿Y qué hacen ahí? Una vez que tienen la dirección, ¿qué es lo que pasa? Si es una situación de gravedad y en el momento se articula con la Guardia Provincial del ETI, en horario de noche o sábados y domingos, y si no en el día, con los ETI georreferenciales de acuerdo al departamento donde esté el domicilio del niño o niña involucrado, y ellos tienen equipos de guardia donde van en el momento y ahí hacen su abordaje, entrevistan y evalúan, digamos, la situación. Se habló mucho en pandemia también que lamentablemente los años que estuvimos encerrados disminuyeron los llamados telefónicos y uno por ahí decía, bueno, qué bueno, significa que no está pasando nada grave con los chicos, en realidad era porque estaban en contacto a las 24 horas con sus pares, ya sea mamá, papá, tío, con la persona que le tocaba vivir, que los chicos no tenían la posibilidad de llamar por teléfono. ¿Qué han visto después de la pandemia que pasó con todo esto? En general, en pandemia, el aislamiento mismo dificultaba que los niños que cotidianamente están vinculados con los docentes de las escuelas, con los abuelos, con los tíos y demás, pudieran dar cuenta de las situaciones de violencia. Por eso en algún punto han bajado. No quiere decir que había bajado la violencia hacia los niños, al contrario, que fue un elemento más estresor para que dentro de la familia se produjeran situaciones de maltrato. Por eso es tan importante que nosotros marcamos por ahí cuando los vecinos toman conocimiento de este tipo de situaciones que puedan llamar al 102, porque los niños y niñas no tienen el total acceso a un teléfono generalmente, más cuando son pequeños, para poder hablar de lo que les está pasando. Entonces somos los adultos que estamos en contacto con esos niños y esas niñas que podemos dar cuenta de estas situaciones. La importancia del vecino que escucha a que le están pegando a un niño, que nos insultan permanentemente, que puedan dar cuenta y llamar a la línea. Posterior a la pandemia, ahora, a partir del 2022, donde hay una inclusión nuevamente en la presencialidad en las escuelas, se están notando cada vez más de nuevo las situaciones, porque los chicos tienen un espacio donde puedan hablar. Claro. Y los maestros profesores también se dan cuenta de lo que está pasando en la casa, porque también ellos conocen a sus alumnos y es re importante también el labor de los maestros. Bueno, me parece que es una cadena, que todo va de la mano para poder terminar con esto. Sí, poder trabajar sobre todo en lo que es la promoción del buen trato, la crianza respetuosa. Mira, eso que acabas de decir es re importante. El 25, un tuitero de Buenos Aires, creo que se llama Tobías, que siempre en su red social sube preguntas para ver qué es lo que pasa con la gente. La pregunta que hizo fue, ¿sufriste maltrato en tu infancia? ¿Te pegaron? No sé si lo pudieron ver. No, pero tenemos estadísticas, hay investigaciones que se hacen desde UNICEF, por ejemplo, donde se infiere que el 50% de los adultos en su edad niña han sufrido algún tipo de violencia física. Y UNICEF también habla que uno de cada cinco niñas ha sufrido algún tipo de abuso sexual y uno de cada 13 varones. Esto nos da la pauta de que la violencia hacia las infancias y adolescencias es mucho más común de lo que la gente cree. El tema es que hay que visibilizarla y desnaturalizarla. Si bien nosotros hemos avanzado en los últimos años en la mayor visibilización, en la corresponsabilidad de los adultos para dar cuenta de estas situaciones y que las instituciones podamos intervenir. La mayoría de las situaciones pasan adentro de los hogares. Nosotros como Estado no podemos meternos adentro del hogar para ver qué está pasando, pero sí, si nos dan cuenta desde las escuelas, desde los vecinos, desde la familia ampliada, de que pasa algo vinculado a la violencia, nosotros sí podemos intervenir y cortar ese circuito. ¿Qué hacemos, por ejemplo, a una situación cotidiana que nos puede pasar a cualquiera? Estamos en la calle o en algún lugar público y vemos que algún mayor está con un menor que pasa un montón y vemos el maltrato que les hace verbal, sobre todo, viste, que en un lugar público no se van a exponer, no van a sacar los trapitos al zor y empiezan a maltratarlos y a decirles unas cosas tremendas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque hasta ahí no podemos llegar, no nos podemos meter. ¿Qué se hace? Claro, generalmente, bueno, ahí ya tenemos otra situación porque si no hay una situación de violencia física no puede intervenir la policía directamente. O sea, suponte que hay una situación de maltrato físico, físico, que le están pegando a un niño en un supermercado. Generalmente las situaciones de violencia yo las he observado más... Las situaciones cotidianas, ¿viste? Pero más en los supermercados, que es una cuestión que vos vas con el carrito y vas con el niño y el niño toca cosas, y como el adulto se saca, no puede contener sus propias frustraciones y termina desquitándosela con un niño, un niño. Si hay una situación de violencia física, ahí hay que llamar inmediatamente a la policía, al 911, porque es quien tiene que intervenir en el momento, si le está pegando en el momento. Si es una situación de violencia verbal, es más difícil la intervención con esa persona que es desconocida para nosotros. Por eso apuntamos a que la mirada esté puesta desde las familias mismas, desde los vecinos. Ahí cuando vos podés ya saber quién es la persona, podés dar un nombre, podés dar un domicilio, porque si no, no podemos llegar. Totalmente. ¿Cómo juegan también a favor ahora con todo lo que estoy escuchando y también con la línea 102, las redes sociales? Porque por ahí una persona llama a la línea 102, 911 o a la policía o algo y no pueden hacer nada, no pueden intervenir en esas casas, que lo que les queda es agarrar un celular y exponerlo en las redes sociales, que ahí ya la policía puede intervenir. ¿Cómo es cuando un vecino o alguien lo expone en las redes sociales? Que lamentablemente vemos cada caso. Sí, lo que pasa es que nosotros somos todos responsables. El tema de la exposición en la red social no nos da el lugar a una intervención institucional. Y cuando hablamos de que todos somos responsables, la familia en primera instancia, el Estado y la comunidad, todo, es dar cuenta de la situación, pero dar cuenta en los circuitos que correspondan, a través de las herramientas que correspondan. La comunidad tiene la línea 102 y ni siquiera le pedimos el nombre de quien llama. O sea, se respeta la confidencialidad. Ante estas situaciones no hay justificativo para no decirlo o para decirlo en una red social. O sea, hay que decirlo donde corresponde. Si yo soy testigo de una situación de violencia que afecta a un niño o niña o no adolescente, tengo que dar cuenta, si soy un vecino, una familia, comunidad, en la línea 102. Sí, totalmente. Hay gratuito, confidencial, las 24 horas. Ese es el lugar, porque nosotros podemos armar todo el circuito y la red para que la intervención sea la oportuna, la correcta, para poder restituir ese derecho vulnerado. Para que no quede como un reclamo en una red y que no se sabe después cómo va a seguir. Entonces, si realmente queremos concientizar a la población y a la comunidad en general de que si visibilizamos un tipo de cualquier situación de vulneración de derechos en la línea atendida por profesionales y siendo el objetivo, digamos, poder coordinar o asesorar, porque muchas veces se asesora a algunos adultos de qué hacer y que vayan a los lugares adecuados donde pueden exponer una situación y al lugar que corresponde, tiene otra vía, digamos, y donde va a ser resuelto. Porque si no queda como una queja en un medio de comunicación... Aparece otro video, otra información nueva y eso se perdió. Por eso tenemos que promocionar y concientizar la línea y los lugares adecuados cuando nos enteramos o ahí somos realmente responsables de lo que queremos hacer y dar cuenta, porque si no se pierde, digamos... ¿Cuántas llamadas aproximadamente, si con esto termino, reciben por día? ¿Tienen un porcentaje o algo? Sí, en realidad el año pasado se recibieron 14.000 llamadas aproximadamente en la línea, cientos de las cuales muchos son asesoramientos. Como decía Daniela, ha habido alrededor de 2.000 situaciones que se coordinaron porque eran situaciones que tenían algún tipo de vulneración de derechos. Pero no sabría decirte por día cuánto es, pero en el todo el año... ¿Todo el año reciben una llamada? Sí, 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 o sea, se reciben entre 20 y 40 llamadas diarias, de las cuales algunas son situaciones que se coordinan con las instituciones y otras son asesoramientos, consultas legales, hay situaciones de crisis, hay adolescentes que atraviesan una situación de crisis y llaman a la línea y todo para ser contenidos y acompañados. Importante, bueno, ojalá que... Que atendemos las 24 horas. Bien, perfecto. Esto es importante, los 365 días del año, por ahí hay un precontestador, hay que esperar, es para toda la provincia. ¿El número 102 es igual en toda la provincia? Sí, y es gratuito, o sea, hasta de un celular sin crédito se puede acceder. Bien, perfecto. Entonces es importante promocionar esta herramienta, que cada vez sean más los niños y niñas que llaman. También estamos en una fuerte, digamos, promoción de erradicar el término denuncia, porque no es una denuncia, por ahí las personas creen que... ¿Una defensa? Es un aviso de un llamado para exponer una situación de vulneración de derechos o una situación por la que atraviesan una preocupación del que llama, una consulta, es un llamado. O una contención, como decía ella también. Porque la denuncia es del ámbito penal, entonces queremos diferenciar un poco eso porque es distinto el trabajo que se hace de un ámbito a otro. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Nosotros en toda la entrevista que estuvimos hablando, estuvo acá arriba el número de la línea 102 para que el que está del otro lado y por ahí desconocida que existe, que lo anoten. Lo vuelvo a repetir, la línea 102 no es una línea de urgencia. Si estás viviendo una situación y necesitas salir urgentemente de ahí, tenés que llamar al 911. Esta es una línea distinta, es de atención y de contención, te van a estar atendiendo. Quiero felicitarlas por el labor que hacen. La verdad que, como dije al principio, por más que el 25 fue el día para hacer conciencia del maltrato infantil y que hay que erradicar con esto todos los días, hay que hablar para que termine esto. Los chicos no tienen la culpa. Me pongo a pensar la situación de cualquier chiquito. Soy mamá y la verdad que se me parte el corazón saber que pueden estar viviendo una situación tremenda en la casa y agarrar el teléfono es la última instancia para saber que hay alguien del otro lado que se va a encargar de ellos y también salir de su casa, abandonar su familia y todo eso debe ser bastante traumático pero bueno, agradecerles chicas que estén acá. Vamos a seguir visibilizando estas cosas y las líneas sobre todo que tiene la provincia porque si bien hablamos hoy de la 102, hay otras líneas telefónicas para que se puedan comunicar si están sufriendo violencia, maltrato o cualquier situación adentro, puertas para adentro. Muchísimas gracias Silvina, muchísimas gracias Daniela, las aplaudo. Gracias. Muchas gracias por venir, que están trabajando un montón y agradezco que se hayan tomado el tiempo y estén acá con nosotros. Gracias, un placer.